Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín de Exmelucan en su región un 14 de marzo de 1934 a 1953? Un día como hoy de 1934, el presidente municipal, José Pérez González, designó una nueva junta de mejoras materiales que presidió Ángel Farfán para que procediera a la terminación del mercado Arenas, concretando los sanitarios, accesorias y callecillas. También fue publicado el acuerdo municipal por el que quedaron prohibidas las alcabalas, haciendo que los comerciantes que introducían mercancías de primera necesidad al mercado municipal solo pagasen el derecho de piso. Para ello se retiraron los cobradores de las garitas y el tráfico de mercancías ya no padeció esa fiscalización. En 1953, Heriberto Genis, presidente municipal de Exmelucan, declaró ante la CEMSA que el 80% de las cosechas del maíz se perdieron, que la mayoría de habitantes en el municipio eran campesinos y se alimentaban con maíz, que era necesario distribuirlo entre 60 mil personas de la región, consumiendo 20 toneladas diarias, que había existencia solo para 12 días y pedía la ayuda federal. Esto pasaba en San Martín de Exmelucan y su región un 14 de marzo de 1934 y 1953.